Realmente para nosotros es una gran alegría y hemos logrado lo que siempre pensamos. Una ONG como los Sintechos tiene su fuerza testimonial, pero no tiene la capacidad política administrativa para darle escala a las obras. Porque puede ser una obra bien hecha, un jardín, dos jardines, pero la obra a escala la hace el Estado. Y hemos conseguido en esta circunstancia histórica, no sé si será por nosotros, por la coyuntura o por la providencia, pero el Estado municipal ha creado una política de Estado que es la educación inicial para los pobres, que se ve concretada con estos jardines. Estos jardines para nosotros es una vanguardia nacional en educación inicial para los chicos. Para nosotros es un orgullo, nosotros hace 20 años que estamos trabajando en este tema y les soy sincero, tengo relaciones a todo nivel del país y en el único lugar del país que se le está dando lo mejor para los pobres en capacidad, en educación inicial, es Santa Fe. Por eso nos orgullencemos y queremos que esta política, a escala, no sea solo en educación, sea en vivienda, sea en computación, sea en curso de oficio, sea en primaria, sea en volver a estudiar, porque la educación es fundamental. Y esto nos llena de esperanza a nosotros. ¿Y su llamamiento a los políticos con este 70-30 que dijo usted, el 30 son los pobres y hay que pensar en ese 30? Es claro, porque no puedo vivir de la sociología de manual, esperando que los pobres, con su creatividad, den salida. A los pobres ya les pedimos todo, entraron y salieron del infierno 20 veces. Los pobres viven una mentalidad de racionalidad permanente, racionalidad al día siguiente, la escasez permanente. ¿Qué se les puede pedir? Se aportan su alma popular. Nosotros el 70% que somos los incluidos, tenemos las soluciones, pero hay que cambiar la antropología. Es primero los hombres, primero la necesidad de los pobres y después nosotros. ¿Qué características tiene este jardín? Bueno, este es el jardín número 16. Este jardín, junto con el que inauguramos hace poquito en Alto Verde, están financiados por el Gobierno Nacional. Es la primera vez que tenemos esta colaboración del Gobierno Nacional, este trabajo en conjunto. Y estos ya son jardines muy grandes. Aquí está la mejor infraestructura colocada. Y la particularidad es que tenemos la sala de lactantes de 45 días, que no todos los jardines lo tienen incorporados. Además, es un jardín que vamos a congestionar con los sin techos. Nosotros completamos el tramo hasta tres años y los sin techos, además, aportan las otras salistas. En un barrio que, como se señalaba, ya no se llama más Villa Oculta, se llama Padre Atilio Rosso. Y en un barrio que está cambiando porque hay muchísima obra de infraestructura, hay casas que estamos haciendo con los sin techos, porque estamos reubicando la gente que vivía en los reservorios, en estas nuevas viviendas, donde estamos haciendo cloaca, cordón, juneta, iluminación, es decir, llegando, como lo decía recién Ambrosino, con toda la fuerza del Estado, no solo con educación, sino también con una mejora de todo el hábitat, para que la gente tenga una calidad de vida distinta.